hola hoy os traigo el booktag del verano que ya estaba deseando traeros un poco de contenido estacional como a mí me gusta y este booktag me nominó mi adorado mikey o sea que pasaros por su canal para verlo y además fue creado por laia del canal quien te lo ha dicho que os voy a dejar también su canal aquí debajo así que nada dicho esto vamos a empezar que hace mucho que no hago un booktag y ya tocaba que ya sabéis que me lo paso muy bien con ellos la primera pregunta es el sol qué libro tenías ganas de leer con sólo ver la portada bueno eso lo tengo clarísimo porque lo acabo de leer y fue una compra súper compulsiva no lo vamos a negar y se trata de una villa en florencia de somerset maugan ya sabéis este autor que es el de el velo pintado principalmente yo es un autor que no había leído nunca y mi idea era empezar con el velo pintado porque lo tengo ahí en mi estantería pero esto se me puso por delante así como dios qué belleza no es que es una edición preciosa preciosa me encanta la editorial se llama ediciones invisibles y es que súper bonita y bueno pues ya está yo pensaba que iba a ser un libro en plan feel good total de florencia y no sé no sé lugar feliz un poquito y no no ha sido eso es una novela muy breve una novela corta en la que la parte central es sobre todo de suspense y un poco inquietante o siniestra que es que no me lo veía venir para nada y no sé la verdad que es un libro curioso que para pasar el ratillo está bastante bien chapuzón en el mar o la piscina lectura que hayas leído que te hayas sacado de tu zona de confort y yo aquí quiero hablar la lectura que estoy haciendo actualmente que es get a life Chloe Brown bueno como veis llevo como 10 páginas porque lo empecé a oír por la noche o sea que no se puede decir que haya leído mucho la autora es Thalia Hiebert y este libro no sé por qué no está traducido al castellano cuando yo es un libro que he visto recomendado en todos los canales de habla inglesa una y otra vez y es un libro que me llamaba mucho la atención por lo que tengo entendido además de ser un libro super feel good trata como temas de actualidad importantes y un poquito más profundos de lo que puede parecer y para mí es el género que ya sabéis que siempre intento leer y nunca me sale bien que es romántica siempre lo intento lo intenté la última vez en navidad con un libro que ahora no me acuerdo como se llama os lo dejaré por aquí básicamente porque sucedía es considera como cozy y lo tuve que abandonar porque me aburrió muchísimo me aburrió lo indecible no no conseguía avanzar no es que estuviera mal es que me aburría no me importaba nada y eso me suele pasar con los libros de romántica como que me da un poco igual los personajes muchas veces me resultan muy cansinos y ñoños y bueno espero que este libro no sea el caso que me lo pase bien que me entretenga que es lo que busco y pues nada ya ya os contaré cuando me ponga con él a ver si de ésta por fin triunfo con la romántica que creo que el único libro que he leído es de verdad de romántica que me haya gustado ha sido brillo jones y me ha encantado o sea que yo sé que por ahí tengo que encontrar alguno que me guste también la siguiente pregunta es la fruta del verano un libro para leer en verano aquí hay muchísimos y os voy a dejar en la i un vídeo que hice el año pasado o el anterior tengo varios vídeos de libros para leer en verano o sea que os los dejaré en la cajita de información y por todas partes pero quería recomendaros uno que no sé no se menciona lo suficiente en mi opinión que es fragmentos de vida una educación sentimental de civil civil bedford esta autora me gusta muchísimo y es un libro que es medio memorias medio novelas bueno es un poco su infancia juventud principalmente a lo largo de toda europa como pasa una juventud súper curiosa estamos hablando de los años 30 40 creo recordar una cosa así que estaba era antes de la guerra en la época previa a la segunda guerra mundial y como ya viendo va viendo en italia el auge de los fascismos también es un libro peculiar porque la verdad que sorprende la vida de esta mujer tan fascinante y bueno se ajustan ese tipo de libros un poco tipo memorias pero novelados con curiosidades históricas con una relación familiar complicada os lo recomiendo mucho o sea es que a mí es un libro que me gusta un montón porque me gusta mucho como la escribe la escribe la autora y por su propia historia personal que me parece fascinante helados y garnizados un libro que te ha dejado helado bueno aquí tengo que decir tristemente un libro que he leído para el black history you lie del que yo creo que tenía demasiadas expectativas y me ha defraudado bastante se trata de ser mujer negra en españa es decir vela lobede este es un libro que me regaló mi amiga carol el año pasado por mi cumpleaños y tenía muchas ganas de leerlo pues porque yo por lo menos estoy muy acostumbrada a leer sobre el racismo en otros países o históricamente pero nunca había leído nada ambientado en nuestro país y me parecía muy interesante y creo que creía que podía aprender mucho con este libro pero me ha resultado un libro súper básico que no me ha enseñado realmente nada no me ha dicho nada nuevo la manera en la que está escrito me parece también es como leerte una serie de artículos o de entradas en un blog no sé que va saltando de un tema a otro un poquito inconexa aunque tengas la línea continuidad de su de su infancia de su juventud y tal pero son anécdotas que bueno sinceramente no me ha descubierto nada no he aprendido nada con él y no sé creí que me iba a dar un poco más de contexto de alguna manera y bueno son sus experiencias personales pero yo os digo tampoco nada que no supiera que ocurre tristemente en nuestro país entonces bueno pues una lectura así sin más pues eso que me ha dejado fría no no me ha dicho gran cosa los días más largos un libro que hubieses querido que fuera más largo bueno pues al contrario un libro que me leí que me maravilló es el canto de las montañas de guyen pan que mai de este libro espero haceros una reseña porque me ha gustado muchísimo y quiero hablar más de él o sea que tampoco os voy a decir mucho pero es una saga familiar ambientada en vietnam a lo largo del siglo 20 bueno desde los años diría que desde los años 20 hasta los 80 o cosas así que engloba pues varios miembros de una misma familia a lo largo del tiempo es la historia de la que se aprende que culturalmente es muy rica que nos habla mucho de esos proverbios vietnamitas su cultura astronomía muchos detalles que a mí me encantan es muy cruda a veces es muy como un cuento no sé para mí me ha parecido una lectura maravillosa y os digo espero haceros una reseña porque es un libro que no me hubiera importado que tuviera mil páginas la ropa ligerita una lectura ligerita para el verano bueno aquí siento repetirme pero es que me parece el libro más ligero y adecuado para el verano familia y otros animales de gerald urrell este libro de verdad creo que no hay nada más ligero que él y más adecuado para el verano creo de verdad que hay pocos libros tan entretenidos divertidos ligeros sobre esta familia inglesa que se muda a corfu además son un poco las memorias semi autobiográficas del narrador del escritor y de verdad que es un libro muy muy divertido tiene dos secuelas que aún no he leído pero que tendría que hacer y y nada es un poco también pues como el autor que es un niño va descubriendo ese mundo que le fascina de la naturaleza de los animales y no sé lo peculiar que su familia que es súper peculiar es un libro muy divertido yo siempre lo recomiendo creo que para niños y para mayores además un libro perfecto para todas las edades y que te lo pasas muy bien básicamente un refresco con mucho hielo un género o tipo de libros que aunque puedas disfrutarlo todo el año se disfruta más en verano bueno para mí personalmente no sé muy bien por qué pero es el middle grace es este tipo de libros que son para un público es entre infantil juvenil esos libros que están dedicados a niños que van de los 10 a los 14 años una cosa así es un género que me encanta tengo un vídeo sobre ello en el canal y no sé por qué en verano es un tipo de libro que apetece muchísimo leer desde de hecho acabo de terminarme el de la hija del huracán de casing calendar que es de la editorial cacao books que la verdad aunque no es nada del otro mundo y de la mitad al final no me gustó tanto como la mitad al principio es un libro muy entretenido y perfecto para estas fechas también y mi idea era leerme también para el black history la segunda parte de la bruja cata que es guerrera cata que también es otro libro middle grace que me encantó en su momento cuando leí el primero y de hecho incluso estoy pensando en leer este que ya no es tanto middle grace es juvenil juvenil león menos que middle grace pero como que últimamente me está apeteciendo bastante creo que es por eso por estas fechas que me apetece más cosas más ligeras el de lobizona que es de romina garber este libro es de mi hermana entonces se lo compro ya en el celsius y estoy bueno como a estar aquí un tiempo estoy pensando robárselo antes de que se vaya y leérmelo pues en estos días porque la verdad es que me llama la atención y decidme si lo habéis leído si merece la pena porque sinceramente lo compro de manera compulsiva por la autora porque de verdad que es adorable o sea esta autora es maravillosa como ser humano básicamente o sea nos enamoró a todos en la charla y pues por eso lo compró y por eso yo también tengo curiosidad por leerlo la verdad o sea que decidme si lo habéis leído que se lo robo rápidamente que para algo está en casa en estos días luego noches fresquitas novedad que quieras leer este verano y un libro que me gustaría mucho leer este verano es bosque de lola yatas está publicado por la editorial oscura y es un libro que me llama muchísimo la atención y que me muero de ganas de leer también me parece como muy veraniego oscuro así para verte en las noches de verano calurosas y la verdad que reúne una serie de cosas que me a mí me gusta muchísimo que son brujas maleficios un bosque siniestro no sé me llama me atrae creo que me va a encantar y espero leérmelo este verano porque es como que pega un montonazo la verdad en la pregunta 9 vacaciones lectura que has aparcado no tengo nada que decir estoy a puntito de abandonar el de ser mujer negra en españa porque no me está aportando nada pero es tan breve y se lee tan rápido que fue como bueno voy a terminarlo porque realmente quedaba muy poquito para terminarlo pero hace bastante que no abandono un libro o que lo dejo a medias no soy muy de abandonar libros o sea tiene que no estar gustándome nada para decir pues lo dejo soy un poco no me da pena abandonar libros para nada o sea si no me gusta lo dejo pero como me miro tanto los libros que voy a empezar a leer pues generalmente suelo acertar y aunque sea algo me atrae para seguir viendo qué va a pasar y luego por último festivales de música y o fiestas de pueblo mejor libro que has leído en lectura conjunta que esto me hace mucha gracia porque mikey se acordaba de las fiestas de su pueblo y yo me acuerdo de las fiestas de prado de aquí de asturias que son maravillosas y que hace muchos años que no voy porque yo soy una señora y cualquiera va allí a las fiestas de prado que son una locura pero maravillosa simplemente y si estáis en asturias o vais a venís alguna vez en verano iros a las fiestas de prado que hay también una cada fin de semana a beber sidra y hacer muchísimos amigos porque haces amigos compulsivamente de verdad es experiencia asturiana chapó y bueno respecto al mejor libro que he leído en lectura conjunta voy a decir el último que hemos hecho en mi patrón en mi aquel arre que es el de la viña de úrsula caleguin a ver es un poco trampa porque es una relectura bueno para mí era relectura pero es que me gustó muchísimo otra vez y además creo que por ser lectura conjunta lo disfruté muchísimo más este libro ya os lo comenté en su día es una versión de la eneida de virgilio desde el punto de vista de la viña es como un personaje muy muy secundario dentro de la obra y le da voz y además cuenta una historia que a mí me parece fascinante por su contexto que es antes de la creación de roma es una novela que es más histórica o ficción histórica que fantasía aunque tiene elementos fantásticos muy ligeros y siempre digo que si no os gusta la fantasía si no os interesa y queréis probar un libro para ver si os puede picar un poquito es con la viña porque de verdad es una lectura preciosa y me ha encantado porque todos en la que la reloj que los que lo hemos leído nos ha encantado o sea me ha encantado comparado con ellos pues impresiones y ha sido muy bonito la verdad porque yo ya sabéis que como amo a la autora amo el libro pues era que iba como un poco va a ver si no les gusta y no es que les ha encantado y ha sido muy guay la verdad que lecturaza y bueno esos son todos los libros y todas las preguntas ya del book tag y ahora lo que voy a hacer es nominar y voy a nominar a varios canales que me encantan por una parte a silver de silver blogs que de verdad es sonales maravilloso porque no vais a verlos genial últimamente está subiendo más blogs que de verdad que me dan paz y alegría tiene vídeos de libros tiene vídeos de series por favor seguidla o sea seguidla luego por otra parte me gustaría nominar también a la jays reading que es una booktuber que de verdad me gusta cada vez más habla sobre todo de literatura de ciencia ficción y fantástica pero en general con bastante variedad y de muchas cosas y está muy guay su canal también por último me encantaría que hiciera este book tag markta empieza por leer que es el ser más adorable sobre la faz de la tierra y que no me pierdo ni uno de sus vídeos habla más de literatura contemporánea clásicos habla de todo y es maravillosa o sea que bueno seguid todos estos canales por favor dadles amor os voy a dejar en la cajita de información de nuevo todos sus enlaces y pues nada más que la semana que viene nos volvemos a ver espero que os haya gustado el vídeo comentadme si habéis leído estos libros y os interesan y que si queréis más contenido y apoyarme para eso está mi aquel arde mi patrion nada que nos vemos la semana que viene adiós